El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer ganaron sus partidos de segunda ronda sin mayores complicaciones para seguir. Avanzando en el abierto de Australia, Nadal, segundo preclasificado en Melbourne, derrotó al local Matthew Hebden por 6-3, 6-2 y 6-2 en un partido en el que solamente tuvo una oposición fuerte de su rival en el set inicial. Simona. Jalek se consolida como favorita y elimina a Kanepi en 3-7 ahora, el ganador de 17 títulos del Gran Slam. Jugará ante el vencedor del choque entre Alex Deminauri y Henry Lachsonen. Por su parte, el campeón defensor Federer. Le ganó al británico Dan Evans por 7-6, 7-6 y 6-3 en un partido en el que afrontó un desafío. Mayor al que muchos esperaban de un jugador que aparece en el puesto 189 del ranking mundial y quien está en una nueva etapa de su carrera tras una suspensión de un año por dopaje. Evans puso en aprietosa Federer en los dos primeros sets, pero falló en los momentos decisivos del encuentro. Disfruté el partido, él jugó muy bien. Dijo tras el encuentro Federer, que en tercera ronda chocará con Taylor Fritz. Tenis Rafa Nadal echa la mano durante inundaciones en Mallorca en tanto, el estadounidense Francis Tiafoe dio el gran golpe de la jornada al eliminar al quinto. Preclasificado, Kevin Anderson, con una victoria por 4-6, 6-4, 6-4 y 7-5, Anderson, finalista en Wimbledon, se convirtió en el jugador. Mejor ubicado en la clasificación en quedar fuera del primer torneo del Gran Slam del año, estos son los partidos que Te definen y ayudan a sentirte cómodo, dijo Tiafoe tras la victoria. También avanzaron a tercera ronda el croata Marín, Zilic, el español Roberto Bautista Agut y el búlgaro Grigor Dimitrov, quien superó al uruguayo Pablo Cuevas por 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5. Gracias por ver el video.